Y sí, ¿qué querés que te diga? Vengo charlando con Diana Cordon de algunas cuestiones personales y de algunas cuestiones que son sociales. Y en cuanto a las personales, veníamos peloteando el tema de los ataques de pánico y también de las claustrofobias, por ejemplo. Y yo arranqué con el tema de la claustrofobia, porque yo padezco la claustrofobia y de acuerdo a una casuística propia y personal, ¿qué sería una casuística propia y personal? Bueno, casuística es cuando vos empezás a prestar atención y armarte una serie de casos que vas observando y que te permiten llegar a ciertas conclusiones. Si tenés dos casos, va a ser una conclusión determinada, más o menos concluida. Pero si tenés una docena de casos, todo va a ser un poquitito más finito. Bueno, esto de la casuística me ha permitido observar, y lo sigo conversando con Diana Cordon, mi psicóloga, psiquiatra de cabecera, me ha permitido observar que las, por ejemplo, claustrofobias no son todas iguales. Es más, creo que cada individuo tiene una claustrofobia propia. De ahí que sea, no sé si llamarla patología, debe ser una patología, pero que en cada caso es distinta. Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que me producen claustrofobia, angustia. No sé si está cerca del ataque de pánico, pero me da la impresión que sí. No puedo viajar en la parte de atrás de un auto. El tema, fíjate que me pasa, no sé si me cuesta hablar de esto o nunca lo he hablado. No, seguro que lo he hablado, pero el tema es cuando no tengo salida. El problema es cuando no hay salida. Ahí aparece o el ataque de pánico o la claustrofobia en todo su espectro. Por ejemplo, a ver, me pasó estando en un ascensor. Fíjate lo que me pasa. Esos ascensores todos cerrados. Bueno, yo puedo subir a un ascensor de esos, pero sube una persona, empiezo a dudar, suben dos y yo es como ya no tengo más espacio. Entonces me bajo directamente para no poner en riesgo un sufrimiento inútil. Subo a un auto. Si manejo yo, no hay problema. Pero yo, por ejemplo, en la parte de atrás del auto no puedo ir. Y mucho menos con esos autos donde el conductor terminó de cerrar su puerta y se escucha, trac, y las puertas se cierran con traba. Listo, Pessoa. Ahí le digo, pará, 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 pará. Abrime la puerta que me bajo y me voy a pie así esté en el medio del desierto del Sahara. Bueno, todo un tema, ¿no? Un tema, un tema, sí, un tema. Y esto relacionado, y después lo quiero llevar, porque sigo charlando con Diana Cordon, esto de que tanto el ataque de pánico como la claustrofobia es verlo como una angustia. Angustia frente a algún peligro fantaseado. Pero después cada cual arma su historia según arma su fobia de acuerdo a sus características, ¿no? Pero lo que sí, escuchándote, te quería decir, vos sabes que me causó gracia porque yo tengo tengo mucha claustrofobia, pero no, yo cuando tengo ventanas no tengo problemas, por ejemplo. Ah, ah, bueno. Pero tengo claustrofobia a los ascensores esos metálicos. Sí, claro, claro. No me gusta subir sola. Sí, bueno. Y una vez, pero lo que te quiero mostrar es el tema que es lo que vos contaste, porque una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Sí, claro. Que por esto, yo una vez estaba viajando en un avión de Panam. Sí. Y yo tenía fobia, tengo fobia a los aviones, y tomé la decisión consciente de que no iba a dejar de viajar por mi fobia. Ah, ok, ok. Por lo tanto, yo estoy en el avión como copiloto. Ajá. O sea que no duermo, controlo todos los ruidos, etc. Ay, qué bárbaro. Una vez estaba en un viaje de Panam, y ponele a las cuatro de la mañana, iba con una amiga, mi amiga dormía, y de golpe dicen algo por el parlante. Ah. Yo en esa época no sabía una palabra de inglés, nada. Sí, sí, sí. Y le digo, están diciendo que hay un problema en el avión. Y mi amiga, que ya sabía de mi fobia, me dice, están avisando que van a servir el desayuno. Bueno, yo le digo, no, te digo que, bueno, hasta que efectivamente informaron que se había roto un motor y que teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia en Caracas. Ajá, bueno. En el momento en el que informan eso, yo me quedo completamente tranquila. Ajá. La gente se empieza a poner mal. Sí. Todo el mundo se ponía mal porque, bueno, porque era una situación riesgosa. Yo tranquilizaba a otras personas. Sí, 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 sí. Tranquila totalmente porque mi fantasía, eso es lo que quiero decirte, era muy superior al peligro que imponía la realidad. O sea que el peligro real no me asustaba. Muy bien, muy bien. Me asustaba lo que yo imaginaba del peligro. Pero cuando vos contás lo del ascensor, vos buscaste la salida frente a la situación real. La angustia viene frente a lo que puede pasar. Ah, ok, ok, ok. Entonces, el ataque de pánico es un ataque de fobia amplio, por decírtelo de alguna manera. Pero tiene relación el ataque de pánico con, por ejemplo, la claustrofobia. Bueno, alguien que es claustrofóbico puede hacer un ataque de pánico. En el caso del ataque de pánico, es como una especie, ante el encierro puede tener una vivencia de pánico. O ante, digamos, alguien que tiene miedo a las enfermedades o que tiene miedo a los espacios abiertos o que tiene, o que tiene una angustia a veces más indefinida. Ajá. Miedo a estar enfermo, miedo a que le pase algo. Sí. Bueno, las fobias pueden ser muchas. Ajá. La claustrofobia es una de ellas. Claro, claro. Entonces, lo que ocurre es que la persona está aparentemente tranquila y de golpe tiene como una vivencia de que se va a morir, digamos. Porque el ataque de pánico, no tenés la sensación de que tenés un ataque de pánico. O sea que, a ver, rebobinando el caso tuyo en el avión. En realidad, la claustrofobia o el ataque de claustrofobia sobreviene... A ver, espérate, déjame que me ordene yo. Porque parecería ser que es lo que puede pasar y no lo que está pasando. Claro, claro. Porque es la fantasía del peligro que uno tiene. Claro, claro. A ver, yo no puedo viajar en la parte de atrás de un auto porque me siento claustrofóbico, por ejemplo. Bien. Pero ese miedo, ese temor, es a lo que puede pasar y no a lo que está pasando, porque en realidad no está pasando nada. Exacto. Es a lo que puede llegar a ocurrir. En el ejemplo que yo te daba en el avión, cuando la realidad es que había un peligro real... Sí, claro. Yo me serené. Ahí está. ¿Me entendés? Bueno, bueno, bueno. Porque mis fantasmas, cuando uno tiene esas fobias, los fantasmas son mucho más peligrosos. Es como los monstruos que te aparecen cuando sos chico en las ventanas. Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Entonces, el ataque pánico lo que tiene es que frecuentemente la persona no es que siente que está claustrofóbica, que está encerrada. Tiene una vivencia puesta en el cuerpo muy fuerte, donde cae como una angustia casi de muerte, digamos. Ah, ok, ok. ¿Tiene alguna raíz común o cada uno tiene el ataque de pánico que le pertenece? Mira, cada uno tiene el ataque de pánico que le pertenece. Pero lo peculiar es que a mí me parece que hay una relación, o sea, por ejemplo, antes, yo te puedo decir, hace muchos años, yo siempre me acuerdo de la primer paciente que yo tuve que después me di cuenta que es lo que ahora se llama ataque de pánico, ¿no? Sí, ok. Me acuerdo perfectamente que ella estaba yendo a Luna Park y le agarraba un ataque, en ese momento para mí fue un ataque fóbico, era lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero en esa época uno podía ver una persona que le agarraba un ataque de pánico, o algunos. En cambio, hoy día el ataque de pánico es una de las problemáticas más frecuentes. Ah, 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 o sea que, a ver, espérate, ¿es considerada una patología? Claro, en el momento es una crisis patológica, sí, en el momento sí es una crisis patológica, pero lo que te quiero decir es que hay una relación con lo que tantas veces hablamos de las condiciones de vida, sí, ¿me entendés?, ¿me entendés?, que hacen que determinadas problemáticas, a mí no me gusta hablar de patología en general, ¿me entendés?, sí, 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 sí. Que determinadas problemáticas tengan más trecnancia, estén más presentes en cada momento, por ejemplo, hoy en día la problemática de las adicciones supera muchísimo lo que en otras épocas, ¿no? O las depresiones, también estadísticamente hay una estadística por la cual uno de los problemas más graves que hay en salud, en salud, ni siquiera en salud mental, son las depresiones, bueno, el ataque de pánico es otra de las problemáticas más frecuentes. Ahora, yendo al cuerpo social, digamos, y no a la individualidad, el cuerpo social hoy en día está más enfermo que hace un tiempo, es decir, por ejemplo, no hablo de la situación económico-política actual, sino qué pasó con la pandemia, después de la pandemia o durante la pandemia, ¿aumentaron los casos de ataque de pánico? Sí, pero te quiero aclarar lo siguiente, Quique, yo lo que no estoy de acuerdo es decir que el cuerpo social está enfermo, ¿me entendés?, porque me parece que es una extrapolación que muchas veces se utiliza. Sí. El cuerpo social, la sociedad tiene modos de funcionamiento, tiene representaciones, tiene discursos, tiene realidades concretas, etc., pero no es una enfermedad, no se enferma el cuerpo social, el problema es que lo que ocurre socialmente incide en la producción de enfermedad. Ah, bien, 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 vamos. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, entiendo. No es lo mismo, entiendo, sí. Entonces, a mí me parece que la pandemia, por ejemplo, puso muy en claro nuestra vulnerabilidad. Sí, señora. Muy en claro. Sí, señora. Y entonces, nadie, digamos, todos sentimos que en cualquier momento nos podía pasar algo y totalmente imprevisible. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, a mí me parece que no solo durante la pandemia, aún hoy, hay muchos sentimientos de vulnerabilidad que han anclado en tiempos de la pandemia, ¿me entiendes? Porque además la pandemia puso en evidencia muchísimos problemas que antes aparecían más oscuros, además del problema del COVID. Sí, sí, claro, claro. Sacó careta, sacó maquillaje la pandemia. Claro, claro, claro. Entonces nos confrontó con nuestra propia vulnerabilidad. Clarito, clarito. Y a mí me parece que eso, hasta el día de hoy, después se expresa, por ejemplo, vos tenés claustrofobia, pero, por ejemplo, hay muchísima gente que ahora le cuesta salir. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. ¿No? Como si estar en el mundo se transformara en un peligro. Claro, claro. O si alguien se encuentra con alguien que está muy resfriado, pero antes no te importaba que el otro estuviera resfriado, que no te ponía en peligro. Claro, claro. Pero la experiencia del COVID deja secuelas, ha dejado secuelas muy fuertes. Ajá, ajá, sí, sí. Entonces, vos pensás que en el tema del ataque de pánico, en última instancia, las fantasías son las fantasías de nuestra fragilización, la fantasía de que nos pueda pasar algo terrible. Claro. Las fantasías de que el cuerpo no nos responda, y en el ataque de pánico el cuerpo te deja de responder, porque te agarra taquicardia, dificultades para respirar, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratás a un paciente con ataques de pánico, o con algunos ataques de pánico? Mirá, en primer lugar, el tema primero es que yo creo que es muy importante, incluso que lo hablemos en el programa, ¿sabés por qué? ¿Por? Porque es muy importante que cuando alguien ve a una persona que está con un ataque de pánico, lo primero es que no se asuste. Ah, claro. ¿Me entiendes? La primera es una sustancia, porque la persona que está con ataques de pánico, tal como se llama, está muerta de miedo. Eso es. Entonces, muerta de miedo literalmente, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la primera cuestión sería, bueno, que uno pueda comprender, que uno le puede preguntar si esto ya le pasó o es la primera vez que le pasa, porque a veces aparece como si fuera un ataque de tardía, como explico. Vos decís que lo fundamental de arranque es no sumarle miedo propio al miedo del que tiene el ataque de pánico. Exacto. Poder tener una actitud contenedora en el momento que a la persona le ocurre. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante que se sepa, ¿viste? Así como se dan tips para un montón de otras cuestiones que pueden aparecer como patologías o lo que fuera, bueno, saber que cuando una persona tiene un ataque de pánico, lo principal es ayudarlo a que se tranquilice. Sí, correcto. Entiendo, sí, sí. Ese es el tema principal. Después, qué sé yo, la gente tendrá que hacer terapia. También hay gente que utiliza a veces pequeñas medicaciones cuando hay ataques de pánico muy seguido en la emergencia como para dar tiempo para que actúe la terapia. Sí. Pero en principio me parece que lo que importa es el tema de la actitud del otro que no se pliegue al susto. Muy bien, muy bien. Después, en el transcurso de la terapia, vos tenés técnicas para desarrollar esa terapia, ¿no? Sí. Bueno, pero no querés hablar de ellas. Mira, no es que no quiero hablar de ellas. Yo lo que digo es lo siguiente. A mí me parece, por ejemplo, hay fobias en las cuales no alcanza con los recursos que tenemos los analistas, ¿entendés? Sí, entiendo. Sino que muchas veces hay que hacer prácticas que sean despaciosas como para ir registrando cuáles son los elementos que a la persona le van largando, digamos, de aquí si es pánico, ¿entendés? Y te vas a probar. Sí, sí. Tengo un ejemplo en algo muy sencillo. Si alguien tiene miedo al susto, acá en el susto, que es el transporte que se usa muchísimo, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, más allá de que comprenda que cuando era chiquito su mamá le hacía tal cosa a su papá o lo que fuere, hay una parte que es poder empezar a bajar las escaleras acompañado. Ah, ya estamos, ya estamos. Bueno, ir haciendo entrenamientos conductuales que puedan ir ayudando a parar ese nivel de fantasmas que te acosan. Muy bien, está claro. Muy bien. Eso. Sí, no, me quedo, antes de mandarte un beso grande, me quedo con esto de no sumar más miedo al que ya lo tiene. Claro. Sí, me parece bárbaro eso. Es la receta del día. Bueno, un beso grande, Diana. Un beso grandote. Bueno, gracias, gracias. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon. Ah, 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 ¿y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto.